Música Calisto, tócame el disco, ese que dice listo Calisto Calisto, tócame el disco, ese que dice listo Calisto Calisto, lo felicito, porque está bien, todavía se le siente potente el equipo Calisto, lo felicito, porque está bien, todavía se le siente potente el equipo Hay que póngame el disco Calisto, soy feliz cuando dice Calisto Ya se lo pongo, le pongo el disco, porque Calisto siempre está listo Listo, listo, listo Calisto, listo, listo Calisto Si bailamos el disco le pongo el disco, si bailamos el disco yo se lo pongo Calisto, tócame el disco, ese que dice listo Calisto Calisto, Calisto, tócame el disco, ese que dice listo Calisto Calisto, lo felicito, porque está bien, todavía se le siente potente el equipo Calisto, lo felicito, porque está bien, todavía se le siente potente el equipo Hay que póngame el disco Calisto, no le quiten la gupa en el grito Es que a mí es que me gusta ese disco, soy feliz cuando dice Calisto Ya se lo pongo, le pongo el disco, porque Calisto siempre está listo Listo, listo, listo Calisto, listo, listo Calisto Si bailamos el disco le pongo el disco, si bailamos el disco yo se lo pongo Música Pongo el disco, si bailamos el disco, si bailamos el disco may немножко, sé que le pongo el disco, si bailamos el disco